Deléitate, más que arreglos frutales, surge en la ciudad de Cancún, con la sublime idea de crear experiencias únicas e inolvidables a través de obsequios sorprendentes, con diseños cargados de originalidad, sabor y estilo. En Deléitate transmitimos emociones a través de detalles ideales para toda ocasión especial, cumpleaños, aniversarios, agradecimientos y cualquier momento de celebración, haciendo que las frutas, el chocolate y los dulces expresen tus más profundos sentimientos y así puedan crear memorias que formen parte de vida y marquen esos momentos especiales. Para Deléitate, más que arreglos frutales, el chocolate es súper importante, porque comer chocolate te hace feliz y es muy importante para nosotros tener clientes felices. Prueba nuestros deliciosos ramos de chocofresas y lo vas a comprobar. Nuestros productos son elaborados cumpliendo los más altos estándares de calidad e higiene que tú te mereces. Hoy somos más cancunenses que nunca y te seguimos atendiendo en las sucursales que tú ya conoces, Yaxilán y Plaza Arte, teléfono 884-4905. En Deléitate, más que arreglos frutales, te agradecemos la confianza puesta en nosotros. Búscanos en redes sociales como Arreglos Frutales, Deléitate o en www.deleitate.com.mx. www.delementos.com.mx.